Alrededor de las 20.30 horas de este sábado 16 de noviembre, fue herido con proyectiles de arma de fuego un hombre por la calle Fernandos Montes de Oca, casi esquina con California, en la colonia Faustino Félix. El nombre del lesionado es Álvaro Borbón Encinas, de 33 años de edad, quien se encontraba a bordo de una pick-up Ford Lobo de color blanco modelo atrasado, cuando recibió varios impactos de bala en cabeza, tórax y brazo izquierdo, según trascendió en el lugar. Borbón Encinas fue trasladado inmediatamente a recibir atención médica al Hospital General de Ciudad Obregón. Presuntamente, los agresores se desplazaban en motocicleta y, según testigos, enfilaron por la calle California hacia el norte. En el lugar, se recogieron varios casquillos percutidos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Con imágenes de Ariel Rodríguez y edición de Luis Carrillo, informó para Checatelo.com, Omar Rodríguez.